Poesía Quechua Peruana y Antiextractivismo Caparicuy 2012 de Vida a Guerra A partir de 1980, luego del restablecimiento de la democracia representativa, todos los gobiernos, sin excepción, han legislado para privatizar y concesionar tierras indígenas en el Perú. Estas han sido dedicadas a la minería y agroexportación en sus modalidades extractivistas. Asimismo, han demostrado el autoritarismo de la democracia representativa que deroga leyes que protegían el medio ambiente y aseguraban los derechos de los ciudadanos peruanos. Por último, han denunciado la corrupción que genera la aprobación y cumplimiento de nuevas leyes pro-extractivistas. Sin embargo, los poetas no se han quedado en la mera crítica, sino han propuesto un sistema alternativo de organización política y otra relación con el medio ambiente, basada en el buen vivir para impedir su destrucción. Antes de iniciar el análisis del poema Caparicuy de Vida a Guerra, veo la necesidad de definir los conceptos claves, extractivismo, extracción y buen vivir que se utilizan en esta charla. Extractivismo es definido aquí como un tipo de extracción de recursos naturales en gran volumen o alta intensidad y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo. Extracción es el acto de tomar o quitar con violencia las tierras, o dicho de otra manera, son las acciones que arrancan los recursos naturales, sea de las comunidades como de la naturaleza. Se crea este concepto para poner en claro que existe un nivel de apropiación de la naturaleza que por sus intensidades y extensión implica violaciones de los derechos humanos y de la tierra y se le impone con violencia. Alian causa se puede traducir como buen vivir. Se ha delatido sobre este concepto. Una posición sostiene que es una noción hechiza elaborada por indigenistas que reciclan el discurso del buen salvaje en una relación armoniosa con la naturaleza y no responde a la creación de palabras en runasim. Otra posición subraya que fue creada por intelectuales indígenas con el propósito de enfrentarse a teorías de desarrollo. Se encuentran sus orígenes en la nueva crónica y buen gobierno de Guamán Póna de Ayala. Lejos de las posiciones genealógicas que lo invalidan o afirman, para mí el concepto posee todavía una utilidad instrumental. Me sirve para analizar los efectos de la imposición de políticas neoliberales en la población latinoamericana en general y los pueblos indígenas en particular. Atrasos gruesos, alien causa es una cosmología que está fundada en una ontología y una epistemología distintas a la occidental. En ella, los seres humanos deben convivir con la naturaleza, flora, fauna, tierra, fenómenos meteorológicos. Y los no humanos son considerados iguales en tanto tienen sociedad, lenguajes y emociones. De allí que deben comunicarse con ellos a través de un chamán o saberes aprendidos desde las niñas. Junto con los animales y plantas, reconocen que son huéspedes de ella. No piensan en someterla y tampoco explotarla. Ellos tratan de cuidarla y respetarla. Por eso no tiene sentido empezar la competencia por volverse ricos. Tampoco consideran que la acumulación de bienes materiales es sinónimo de felicidad. Al contrario, el bienestar se logra compartiendo lo que se posee en relaciones de reciprocidad. Estas relaciones incluyen a animales, plantas y montañas. Tampoco se concibe como vivir mejor. No se quiere invertir en el orden existente, donde una minoría vive mucho mejor y la mayoría vive mal. Del mismo modo, las decisiones políticas se toman de una manera colectiva con el propósito de evitar la concentración del poder. El buen vivir promueve el equilibrio y la rotación de poder en el cual todos están representados, incluidos animales, plantas y accidentes geográficos. En palabras de Rodrigo Montoya, con el Alien Causa, se trata de repensar por completo nuestros esquemas de cambio social, del llamado a desarrollo y admitir que el modelo capitalista se está agotando poco a poco. Del mismo modo, nos hace repensar el concepto de democracia. En esta charla se enfocará el estudio del poemario Caparicum 2012 de Dida Aguirre a manera de ejemplo. De manera similar a muchos poetas amerindios, en este poemario se encuentran el metatexto del buen vivir. Sostengo que Dida Aguirre, desde una perspectiva quecha, utiliza la dimensión política y ecológica del concepto de buen vivir para enfrentarse a las políticas extractivistas y señalar las acciones de la extracción. En su propuesta, contempla la recuperación de una democracia radical, directa, que basa sus acciones en la participación comunal y el reconocimiento de la naturaleza, animales, plantas y tierra como agente político. Una vez que se le reconoce su gestión, se le otorga derechos y se lucha por su defensa. Para avalar sus planteamientos, la poeta ha recuperado formas de organización social y política que respetaban a la naturaleza y lograban apoyo popular. Por último, para demostrar lo que se está perdiendo o se puede perder, si se continúan prácticas extractivistas, la poeta hace un inventario de la flora y fauna andinas que están en proceso de extinción. La poesía quechua anti-extractivista usa la literatura como instrumento político. Mantiene, por un lado, la figura del poeta comprometido con su pueblo, que denuncia la mala situación en la que se encuentran los quechuas. Y, por otro, con gran destreza artística, esboza una serie de soluciones que tienen sus fundaciones en sus propias cosmologías, ontologías y epistemologías. Así, su intervención en el debate político recupera una larga tradición de escritores que participan en asuntos que consirmen a todos los ciudadanos peruanos. El poemario caparicui, el grito de vida, guirre, tiene cuatro secciones. En la primera, juh, caparicui, se hace una especie de inventario, en quechua changa, de la orografía, la flora y fauna de la sierra central del Perú. Esta región incluye a los departamentos de Huancabelica, Cerro de Pasco y Junín. Incorpore en los poemas flores y frutas poco conocidos por los extraños, el puchipuchi, guaymanto, granadilla, mulaca, tumbo y las más emblemáticas como el cantu o la tuna. En su representación de la fauna, alude a los chokescha, los pececitos, y a muchas aves que tienen su propia sección. La flora, la fauna y la orografía están presentes de manera humanizada. El yo poético tiene un gran respeto por ellas y se comunica con las montañas, animales, plantas y ríos. Ella les cuenta sus cuitas de su desarraigo y migrancia. Sus interlocutores son el huamane, el cerro sagrado, el riachuelo de su lugar de origen, y el gran río Huallaga, que forma parte de la cuenca amazónica, en cuya ribera se encuentra temporalmente. Los ríos tienen la capacidad de escucharla y entenderla. A su vez, ellos responden y comunican sus deseos y predicciones con sonidos. Las hojas de coca son el medio preferido para dar mensajes a los humanos con sus propias lenguas. La hoja sagrada, en su forma de coca quinto, una hoja de coca redondeada, comunica las buenas nuevas y se utiliza para rituales. La comunicación entre huamanis y seres humanos no se da a través del lenguaje articulado, sino a través del sabor. El sabor dulce de la coca tiene una valencia positiva, mientras el sabor amargo tiene una valencia negativa. La segunda sección, Iscai, Cantos de las aves, está dedicada a los pájaros andinos en relaciones a eventos cruciales del yo poético. La tuya al rapto de su hijo, el chinaco al hambre, el chihuillo a la observación de la construcción de su nido, el piscalo de puna al abrazo de su amado, el piscalo de quebrada templada a un préstamo de dinero, la tuya de quebrada templada a un primo ocioso y llorón, y el águila sonsa a la casa de una alpaca. Del mismo modo, reconoce sus similitudes con los humanos. En el escenario que se ubica el yo poético, siempre está consciente de la presencia de seres alados que la acompañan, como en el poema Tuya Tacking, Canto de la Tuya. También señala los efectos negativos de las aves de rapiña que hacen presa de los atos de alpacas en el poema Opa Anca, Ay la Sonsa. En la tercera parte, inicia la defensa de ese mundo que ha inventariado en el extenso poema Tonkor, Vigilana, Kikashpa, Verganta, Tajo Abierto. Este es un poema anti-extractivista, donde se refiere una vez más al Cerro de Pasco, la ciudad peruana, que por el descubrimiento de nuevas reservas de minerales, está desapareciendo poco a poco. La espiral de minería de Tajo Abierto está devorando a la ciudad. El yo poético no nega que antes se practicaba la minería. La gran diferencia radica en que la minería de Socavón era más respetuosa y menos contaminante del medio ambiente, en comparación con la extracción de las grandes corporaciones mineras. La minería actual a Tajo Abierto contamina el aire y el agua y hace imposible la vida de todos los seres vivos, incluidos los humanos. En sus palabras, hay un holocausto de la vida en los Andes. Luego señala la responsabilidad de autoridades corruptas que dieron los permisos para que tenga lugar esta destrucción. Sin embargo, no se resigna. Cree que esta situación se puede enmendar. Para ello invoca la protesta popular. De esta manera, esté pidiendo el ejercicio de los derechos democráticos que la Constitución y las leyes peruanas aseguran a los ciudadanos quechos. El libro termina con una cuarta sección en castellano, donde se presentan dos poemas. En el primero, Para Kev, dedicado a su hijo Kev. Recuerda con nostalgia diferentes tipos de relación entre madre e hijo en las distintas etapas de su crecimiento. El segundo poema, Para el corazón de Pasco, está dirigido al departamento de Pasco. En él se vuelve a hacer el contraste entre la minería de socavón y la minería a Tajo Abierto, con sus grandes efectos destructores. Añade la desaparición de la cultura minera anterior, donde el muqui, un duende de los socavones, era muy importante. En la minería a Tajo Abierto, ya no es necesario rendirle culto y pleitesía, al haberse destruido su dominio, el laberinto de socavones. En pocas palabras, como ya lo había señalado Antonio Melis en la contratapa del poemario, el grito es de protesta contra la destrucción del medio ambiente y la extinción de plantas, animales y seres humanos. Sin embargo, no se presenta una visión de resignación y pesimismo. La elaboración del inventario es una advertencia de lo que se puede perder. El llamado a la protesta está basado en que se puede evitar la minería extractivista con una solución política que incluya los derechos de seres no humanos. Bueno, gracias. 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 Gracias.